Con los honorarios de ustedes, ¿ah? ¡Ladrón! ¿Cuántos medicamentos se pagan? ¿Cuántos alimentos se pagan? Debería de pena estar grabando, saco, diablo. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, mire! En un país libre, eso no se tiene por qué hacer. No seas miedoso. ¡Cobarde! ¡Cobarde, chicos, cobarde! ¡Ríete! En las noches puedes dormir con tantos niños que se mueren de hambre con esa política burda con la que tú asesoras aquí. 18 años y nuestro país cómo está. Mira para afuera para ver cuántos aviones hay aquí. Asómate en los puertos a ver cuántos barcos hay aquí. ¡Qué miedo, chicos! ¡Qué miedo, Serrano! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, Serrano! Gracias.